¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Soy TheForto1911. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Os voy a enseñar una cosita interesante. No sé si se estará viendo bien, no sé cómo saldrá el vídeo, pero me la supo, lo voy a subir igualmente. Este mandito que me pillé en Aliexpress por casi 6 euros, con los gastos de envío, que incluye un chip de varios minijuegos y, bueno, ya es hora de que haga este vídeo y os lo enseñé. Así que vamos a comenzar. Vamos a dejar un momento aquí el mando, giramos la silla y nos ponemos en posición. Vamos allá. Cogemos... Bueno, viene con dos cables de colores, ¿no? Conectamos cada cable en su sitio, ¿no? O sea, viene el cable rojo y amarillo, ¿no? Pues ya sabéis, rojo con rojo, amarillo con amarillo y todo cuadra. ¡Ja! ¡Vamos allá! Vamos a encender el cachivacho porque ya lo tengo listo. Y lo dejamos ahí. Vamos a ver si el volumen está bien. Si no está bien, pues casi que me la sopla, ¿no? No, a ver, que se me escuche, que se escuche también un poco la vaina esta. Bueno, no sé si se verá, ¿vale? Pero por si acaso lo digo. idioma chino, idioma inglés. Yo no sé, vosotros, pero yo voy a jugar, con vuestro permiso, en inglés, ¿vale? Y tenemos estos minijuegos elegidos. Tenemos muchísimos, ¿vale? O sea, es un 89 en uno, pero muchos de ellos se repiten. Igualmente te digo que la mitad de ellos, o sea, son... Ponle que son 40 o por ahí los que hay en total realmente, porque ya digo, la mitad son repetidos de diferentes versiones. Vamos a darle al Super Mario, últimamente. Y un jugador, está... Tres vidas, ¿eh? Yo, si no recuerdo mal, si no recuerdo mal, el Super Mario lo empezabas con cinco vidas, ¿vale? Pero este es un poquito especial y le empiezas con tres vidas. Bueno, vamos allá. Este es para saltar, el B para correr... ¡Uh! Madre mía. Tengo que decir que el joystick se mueve un poquito... Un poquito mal. Un poquito mal para mi gusto, ¿vale? No es que ande muy fino, no sé si es porque con el envío se jodió un poco. A ver si me acostumbro. Vale, este es para correr. Ahí está. Vamos. Tubito. Hay una vida que me he perdido ahí. Un poquito más adelante había una vida, pero bueno. Da igual, seguimos. Ojo. Ahí está. Vámonos. Cuidado, aquí no la quiero cagar. Y me voy a esperar. Ahí está. Esperamos. Vamos a ver si me salió una... No. Pasando. ¡Gol! Y los cinco mil puntos que nos llevamos. Bueno, este sería uno de los juegos que os voy a mostrar. No voy a mostrar todo porque si no aquí el vídeo se nos va a hacer un poquito largo, ¿no? Y no es plan de subir un vídeo tan largo, ¿no? A lo mejor os gusta, ¿no? Este tipo de juegos. Y dices, ¡guau! Estoy disfrutando viendo estos jueguecillos. Me dan mucha nostalgia. Y también, force. Pues oye, pues se agradece, ¿no? Está bien. Está bien que te guste también este tipo de jueguecillos, cosillas. ¡Pap, pap, pap! No lleva, ¿no? Pues nada. Aquí monedas al canto. ¡Joder! Si no salto mucho, me parece a mí que... No lo voy a poder hacer, ¿no? ¡Pap, pap! Ahí está. Vamos a darle por aquí. Hay una estrella ahora. Bueno, yo creo que todo el mundo ha jugado el Super Mario y yo creo que muchos sabéis dónde está cada cosa, ¿no? O casi todo. No me voy a ir diciendo, pues aquí hay una estrella, pues aquí hay un bloque de monedas oculto, etc, etc, ¿vale? ¡Salvida! Ahí está. Salida así que no se me escapa. Y pa'l tubito, señores. Uy, guau, que no se me mueve pa' la izquierda, ¿ves? Es que le doy a la izquierda, que no sé si se me está viendo, que tenía un poco el mando ahí escondido. ¡Hala, venga, hasta luego! Vale, me he pido sin querer. Nananananana... Nananananana... ¿Vale? ¡Uy, no me va a la izquierda, tú! Lo que digo, eh... la... la izquierda falla un poco, ¿vale? Tengo que hacer un poco de presión. Vamos a saltarnos. Vamos a saltárnoslo, esto. Tengo que hacer un poquito de presión en el mando para que la izquierda funcione, ¿vale? No es Es tan sensible como si giro a la derecha, abajo, me agacho, ¿vale? Por eso mira, me agacho o con facilidad, me muevo con facilidad. Y para la izquierda es cuando tengo que apretar un poquito más, tengo que creer un poquito más fuerte, ¿vale? Pero bueno, se puede jugar, ¿vale? El mando es el único pequeño defecto que tiene, por lo demás el mando va a hacer el nominal. Los juegos también rulan de lujo. Yo de momento no tengo ningún problema en todo el tiempo que lo he pedido. O sea, llevo meses con el mandito, los jodecillos y todo el rollo y va de faula, ¿no? ¡Ah! ¡Te has quedado con las ganas de pillarme! Vale, aquí hay una seta, una seta que no voy a poder... Y de hecho, no podía coger de todas formas, no tengo carrerilla para agacharme y saltarme el bloque, ¿no? ¡Epa! Bueno, si tú ya te piras, ¿no? Me he lanzado, me salto el bloque ese de monedas y finalizo el nivel. Que esto no es un speedrun, porcel. Que estás mostrando los juegos, sin más. Si algún día, el día de mañana me animo a hacer un speedrun de estos jodecillos, pues ¿por qué no, oye? A ver qué récord me marco, ¿no? ¡Who knows, man! Bueno, aquí llega una parte que no me gusta nada, porque mira... ¡Pam! Y me he caído, ¿ves? Aquí no me ha funcionado. Supuestamente le había dado salto. No sé si se ha visto cómo le he dado saltar, pero bueno, sí. Probemos de nuevo. Salta, salta ahora sí, claro. Cuando ya me muerdo una vez. Pero bueno, no pasa nada. Errores cometemos todos en la vida. Nadie es perfecto. Porque si en la vida fueras perfecto, sería una mierda. Básicamente. Vale, aquí vamos a hacer el truco del arme el truco. Sí, tenemos que golpear los bloques así, porque si no entonces... Ahí, ahí está. Si no entonces, mira, no puedes golpear este bloque, ¿no? Y te saltas de nuevo 400 millones de mundos. Nos hemos salto tres mundos. Y ahora nos vamos a saltar otro más, ¿no? Pues ahí está, fíjate. Y si piense que llegamos al mundo ocho y nos saltamos tres mundos y nos saltamos cuatro ahora. Y llegamos al último mundo... Como quien no quiere la cosa, ¿verdad? Ya que estoy, ¿por qué no me termino el juego, no? A lo mejor te preguntarás eso. Y por qué, a ver, ya que estás en el mundo ocho, ¿por qué no te lo terminas de pasar? No, gracias porque el castillo ya se complica, ¿no? Bueno, ¿cómo reiniciamos, no? Porque te preguntarás a lo mejor... ¿Cómo reinicias? Quizás si lo vuelves a poner más muy sencillo. Tiene un botón de reset que no se aprecia aquí muy bien. No creo que se aprecie muy bien. Este botoncito, el reset, que no sé si se verá, ¿vale? Luego voy a ver el vídeo y si no os habéis toco en la pelea igualmente. Pero bueno, tiene un botón detrás, en la parte del mando de aquí atrás del mando, tiene un botoncito aquí, donde el conector, que aquí le pinchas y ahí veis que se reinicia, ¿vale? Vamos a ver otro jodecillo, y no me quiero enrollar tanto, el arcanoid este, que es la leche. Vamos a ver qué tal, y le damos un poquito. Tres vidas, ¿vale? Lanzamos bola y empieza. Aquí te dan una serie de powers, como este, por ejemplo, que está muy bien. Ya se me ha colado una bola nada más. Empezar, no puedo mantener las dos. Oh, mira, esto viene de lujo. Quieras que no, esto viene de lujo. No siempre voy a poder coger los powers estos, porque si no, entonces la bola se cae, ¿no? ¿Ves? Es que no puedo. Me tiene que pillar bien como esta, ¿no? Ahí está. Vaya, hombre, tío. Difícil, difícil, ¿eh? Requiere aquí un poco de habilidad. Nada, esa ya se perdió. Se perdió como su amor. Oh, esto es la caña. ¿Rompo los ladrillos? Vaya, hombre. Bueno, a ver, ojo, atentos. Vale. Relaja, relaja. A ver, ¿eso qué es? Ah. Uy, 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 uy. Esto no me gusta, ¿eh? No me gusta que vaya tan rápido. No me gusta tan rápido, tío. Bro, yo quiero que las cosas duren, ¿no? Ah, oh, oh. Vale, ya está. Ah, que se pega. Ah, vale, pues suelta. Dios. Vamos. No. Bueno, vale. Se quedó uno al menos. Al menos ahora. Vale, vale, me quedan dos ladrillos. Que hay que romper. Dando varios hits. Joder, con las mierdas esas. Como me están bloqueando. Queda uno. Me cago en todo, perdón. Pero es que esas mierdas, joder, a ver si... Bro, ahí. Ahí quería darte. Uh. Y aquí está, pues ahí, ¿no? No, pa. La lié. A ver si la puedo... Ay, que se me para el mando. Madre mía, casi se me cuela. No me funciona el izquierdo. A ver, ahora. Ah. No, tío. Ay, qué manco, por Dios. Qué manco que soy. Cuélate ahí. Madre mía. Buah, ahora se ha ido un ladrillo. Bueno, a ver. Ah. Perfecto, Jorge. Muy bien. A ver, ahora. Eso tenía que haber hecho a la primera. ¡Oh! Salto de nivel. Qué guay. Qué guay el Power S. Bueno, pues este sería el Alcanoi. Juego de romper ladrillos de toda la vida, ¿no? Vale, me han matado porque estaba mirando aquí, al otro lado, ¿vale? Y la bola salta sola. La bola salta sola. Reiniciamos. Y vamos a probar otro jueguecillo. Vamos a poner el Tetris. Este Tetris, a ver cómo es. ¡Uy, se está el guapo! Un player, obviamente. Estoy solo. Empezar de cero, cero. Vamos a poner alguna musiquita, ¿no? Karinka. Bradinsky. ¡Bradinsky! Vamos a ponerle a Linsky Venga, me pongo a bailar y todo Bueno, va, 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 ya está Eh, ok Va, 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 aquí Que vaya tela, tú Habré tapado la cámara y todo Bueno, en fin Eh, pues así sería este tío, ¿vale? Single No, no, no No significa que estés soltero, sino que Que te has hecho una fila, ¿vale? Si es verdad que estoy jugando solo, obviamente También, pero Eh, no es el caso, ya me entendiste, ¿no? Viste que me entendiste Vale Vamos a buscar un palo Vamos a buscar un palo A poder ser un palo seco Porque si no, un mal asunto, ¿no? Ojo, ojo, mira como se anima, ¿eh? La musiquilla como se anima Venga, un palo, por favor, un palo Servicio Servicio, estoy pidiendo un palo A de ya, ¿eh? Por favor, un palo Joder, bro Bro, que no hay palos ahora, ¿eh? Me parece que los palos se han agotado Los palos se han agotado Y me voy a tener que joder, ¿en serio? Tío Madre mía, que ahora necesitaría dos palos En verdad, ¿vale? Pero paso Un palo, tío Hostia, tío Me están troleando los dos Oh, ahora sale un palo, tú A buenas horas, ¿sabes? Toma Tetris Y sale Tetris Cuando haces una de cuatro, sale Tetris Interesante dato Y cuando haces dos Double, claro Tiene sentido, ¿no? Doble, triple, ¿no? Single, double, triple Y así sería el juego de Tetris, señores Vamos a quitarlo Pasamos al siguiente Es que si me enrollo como es Super Mario O normal la suba El Adventure Island Juegazo Otro juegazo, señores Si este vídeo os llega a gustar mucho Pero que mucho, mucho, mucho O sea Una barbaridad Lo dudo Pero bueno Oye, ¿por qué no? Porque no Cualquiera de mis vídeos De repente coge hype Y dice Hostia A la gente le ha gustado Pues hago una segunda parte Mostrando el resto de jueguecitos, ¿vale? Y puede que la haga Incluso extensa, ¿no? Un poquito más extensa El botón este era para correr, ¿no? Oh, martillos Qué guay, venga Para coger las frutas ¡Ay! Se le fue Hay que coger caberilla Y no me puedo chocar con nada Vale No es obligatorio coger todas las frutas Porque te da puntos A ver Las frutas esas te da puntos Aquí creo que es un checkpoint Tú, 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 tú Hostia que voy en skate No me acordaba de esto, tú Del skate ¡Skate man! ¡Oh! ¡No! No me ha dado No me ha dado No me ha dado de milagro, ¿sabes? Ojo, nivel 3 Ojo Uy, la hoguera esa creo que la podíamos romper la cobra Madre mía La cobra es la que nos hace casi Vale, ok ¡Uh! ¡Somos invencibles! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que nos vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡A tope! ¡Ojo! ¡Ay! Ahí calculé mal Eso era un muelle creo Un rebotador de esos Pero bueno Se nos queda guardado como veis Martellitos Vale Vale, ok Ok ¡Uy! No me puede tocar ni un bicho Ni un bicho me puede tocar, tío A ver, otra vez que se me olvidan Es que se me olvidan Es que se me olvidan poner la posición esta del mando, ¿sabes? Mis perdones a todo el mundo Pero es que se me olvidan Pero Bro Madre mía A ver, muelle Ahí está No toco el jarrón, me la suda Rana de mierda ¡Ojo! Ahí está ¿Que coño es eso, tío? Puntos ¡Son points! ¡Ahí está! ¡Me paso la pantalla! ¡Sí! Pues este es el Adventure Island Juegazo Este creo que estaba disponible para la Nintendo, ¿no? Y con alguna consola china, que no me sé el nombre Dios, yo he llegado a jugar estos juegos en una consola Que no Que creo que a lo mejor ni es china O es japonesa, no lo sé Que no tiene nada que ver ni con la Super Nintendo Ni con la Nintendo Ni con la Sega No, no, no Es que no me sé el nombre Esto es una nube, es decir Bueno, nos va a tener un chaval Vamos a ver lo que aguanto, eh Que yo no he jugado esto Vamos Llevo Desde que era un nano sin jugar estos juegos Y es normal que la manqué tanto, ¿sabes? Bueno, aquí no ver, ¿no? Aquí no ver, ¿no? Aquí no ver como era de esperar Reiniciamos Y... A ver... ¿Qué más? Terminamos con... Con un juego de tío Vamos a terminar con... Sí, vamos a terminar con este juego de naves, ¿vale? El 1942 El 1942 Con este juego Voy a chapar este vídeo Espero que os haya gustado, gente Dadle un like, comentad lo que queráis Si os sentís nostalgia por algún juego incompleto Si le echáis muchas horas Yo que sí Eh... Ah, mira, estoy a pastigar Perfecto Lo que sea, lo podéis poner en los comentarios Si os gusta, pues... Si gusta mucho, haré una segunda parte Nos vemos en la próxima, people Hasta la próxima Adiós, adiós ¡Woohoo! Coño, que me matan